El Ministerio del Poder Popular para la Educación presenta Calendario Escolar Año 2022-2023 Segundo Momento Pedagógico Mes de Marzo Observatorio por la Calidad Educativa Del 6 al 17 Festival Clase de Educación Física en todo el subsistema de educación básica Fase parroquial y o municipal Tercer reto estudiantil de idiomas y lengua de señas venezolana e idiomas indígenas en todo el subsistema de educación básica, fase institucional y circuital Del 18 al 22 Festival Juegos Autóctonos Tradicionales Indígenas Fase Institucional y Circuital Del 9 al 10 Tercer Congreso Pedagógico Nivel Parroquial y o Municipal Día 10 Encuentro de Artes Visuales Armando Reverón Institucional y Circuital Participa todo el subsistema de educación básica Del 23 al 24 Encuentro Estudiantil El Joropo Es Nuestro Base institucional y circuital en todo el subsistema de educación básica Resultados y valoración de los planes de estudio de educación media Muestras productivas Teatro Estudiantil César Rengifo Base parroquial y o municipal En todo el subsistema de educación básica Simulación y simulacro de activación ante eventos adversos en el marco de los ejercicios Wave 2023 Jornadas de divulgación y prevención sísmica Encuentro de los grupos de danza Juana la Avanzadora Fase parroquial y o municipal Efemérides Resaltar los aprendizajes de la historia ruta bicentenario del amor y lealtad a la patria Consejos pedagógicos para los procesos de acompañamiento Formación y planificación a los aprendizajes de las áreas de formación En todo el subsistema de educación básica de desempeño estudiantil y docente Socializar a través de las diferentes redes y plataformas tecnológicas Los logros alcanzados en el desarrollo de la calidad educativa Juntos por la educación del futuro ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!